Si tú tuvieras la varita mágica y pudieras quitar a dos, tres, no a dos, gente que crees que le haga daño a nuestro medio de comunicación, ¿a quién quitabas? ¡Qué perro! Vamos a platicar aquí con las preguntitas. Ya la partí una partidilla. Una para mí, una para ti, una para los dos. Si sale Joker de este lado, te puedo preguntar yo a ti lo que quieras. Si sale Joker de este lado, tú me preguntas lo que quieras. Y si sale Joker acá, pues abierto a los dos. Y si no, simplemente las preguntas. Una para mí, una para ti y una para los dos. ¡Ja! Está arreglado eso. Ahí te va, Master. De todos los formas que tengo hasta ahorita, es el segundo que ha salido. ¿Y todas las demás son Joker también o no? Ah, están decentes, están derechas. Muy bien. ¿Y tú la partiste? Hay legalidad, hay legalidad. ¿Y tú la partiste? Me guardo la pregunta para ahorita hacerte una pregunta, Machín. ¿Qué? ¿No vas a preguntar? Ahorita te la pregunto, sí. Con este cerramos. ¿Y si este es Joker? ¿Tú me preguntas lo que sea? No es Joker. Eso es para ti. ¿Yo te la pregunto a mí? No, tú te la preguntas solo. Ah, yo me la pregunto a mí solo. Si te dieran a escoger entre amor o dinero, ¿cuál escogerías? ¿De cuánto estamos hablando? Ah, híjole, pues no, el amor. Yo soy romántico. Sí. Yo soy romántico. Sin duda, sin duda. Yo creo que conozco gente con mucho dinero que es muy pobre. Sí. Y conozco gente con amor que es muy rica. Entonces, este, yo creo que el amor te inspira a que lo demás suceda. Yo me acordaré de una respuesta que dijo un amigo. La lana, porque no hay cariño más sincero que el cariño comprado. Y esto es para los dos. A ver. Está muy aburrida. Es parte de tu cuerpo favorita. Ya ha salido muchas veces. ¿Cómo fue tu primer beso? Mi primer beso. O sea, así, así. Así de bien. Del labio prepado. ¿Pero qué edad tenías? Yo creo que estaba en la prepa. Estaba en la prepa. Yo sí me tardé. O sea, todo muy cuadradito. Me tardé. Fíjate que... ¿Y no me digas que fue tu primer novia? Sí, claro. ¿Con la que te casaste? Ah, no, no, no. Ah, a ver. Mínimo tuviste una antes. Sí, no, tuve algunas. Ah, menos mal. Fíjate que yo algo que puse en práctica con mis hijos es... Yo estuve en colegio... ¿Religioso? Bueno, de religioso, lazayista, pero de puros hombres. Ok. Y por lo menos para mí eso no fue lo ideal. No fue lo ideal. Yo creo que... Y más, ahora en estas épocas más todavía. Yo creo que la convivencia... O sea, para mí la relación en cierta etapa con las mujeres era como que... Pues si voy a tener algún tipo de relación, de noviazgo. O sea, como que no veía como amigas. O sea, así como tengo amigos, amigas, no. O sea, pues ya eran puros amigos. Entonces la onda con las chavas era más... Híjole, pues me costaba. Y entonces al no convivir con compañeras todos los días, para mi carácter, pues me lo hacía más difícil. Claro. Y luego se me quitó. Ya con el tiempo. Ya con el tiempo. Pues aquí tengo a mi primer beso. Una amiguita que me gustaba mucho. Eso está peor que mis narraciones, voy a hacer como... Ah, el primer. Fue así como igual también. Pues tenía como 14 años, 13 años. Así como... Nomás un piquito. Sí, pero como que era como que reaccionó a cada... Pero hablamos del beso, hablamos del beso. Sí, sí, así como... Muy guapa la muchacha. Qué bárbaro. No te conozco ninguna fe. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Como dijo aquel... Si vieras en qué canchas me he barbido. Ahí va. Qué bárbaro. Te puedo preguntar lo que yo quiera porque aquí está el Joker. Y si pago, ¿no la puedo evitar? No, señor. Si tú tuvieras la varita mágica y pudieras quitar a dos, tres... No, a dos. Gente que crees que le haga daño a nuestro medio de comunicación. ¿A quién quitabas? Qué perro. Si sabes que no te voy a contestar eso. No sé. Y además tiré el lanzuelo a ver que jala. No, mira, no creo que llegara tanto, pero pues no lo diría. No te lo diría aquí. A lo mejor un día te lo dejo en un sobre y ya cuando en mi velorio lo lees. Va. Lo lees. Se me hace que... Mira, algunos del pasado ya me hicieron el favor y ya los quitaron. Entonces ya estamos tranquilos. Pero también hay gente del presente que dices... Sí, sí. Son malas personas. Yo creo que en todos los ámbitos hay muy buenas y muy malas. Sobre todo el tema es la gente que lo hace con la intención. O sea, que va con la intención de perjudicar. Pero también a veces nosotros le damos el poder a la gente. O sea, a veces nosotros dejamos que... Para bailar tangos se ocupan dos. Exactamente. Pero tú te consideras en general. Perdóname que no te la contesto. Pero ya sabemos de quién estamos hablando. O sea, yo ya sé de quién, pero sabemos que no lo podemos decir. Perdóname que no te la contesto.